O sea, yo estaba hablando con una camarada hace poco que me estaba diciendo, yo no tengo TikTok. Y yo me estábamos platicando de que, güey, hay muchas veces que uno batalla con lo que vienen siendo las vistas. Y por más que te guste a ti la idea de que todo lo haces por gusto personal, pues también te gustaría mirar en cierto punto un incentivo. Y a mí me agrada porque yo, por ejemplo, tiro una rola y yo sé que va a haber gente que la va a gustar y que me lo van a hacer saber y todo bien. Pero sí te come en la cabeza la idea de querer llegar a más gente. Y el TikTok, güey, esta madre es una... Es un vicio. Es un imán, güey, de seguidores, güey. Porque la gente está ahí nomás scrolleando y viendo de, ah, seguir, 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 seguir. Y ya ni siquiera saben, güey, de tanta gente que hay ahí, güey. Ajá. O sea, la masificación, güey, de TikTok está increíble, güey. Puta, güey. Subir un video en TikTok. Subir cinco videos en TikTok, güey, para que el algoritmo te quiera un chingo y juntar tu TikTok con tu Insta, güey. Estás haciendo una carrera básicamente, güey, de nada. Y suena a zarra, ¿no? Sí. Pero pues... Pero funciona. Pero funciona. Es real y funciona. Igual que el porcentaje de gente se pasa de TikTok a otras redes, güey. O sea, hay mucha gente que tiene más del millón, güey, y en su Instagram no tiene de los 10k, güey. Sí que también mucho bot, güey, también dentro de las... Mucho bot y mucho morbo. Mucho morbo. Sí, sí. Favorece bastante a las mujeres bailando, tipo. Hace poco me enteré de este... De hecho, cuando venía de camino para acá, sacó una rola... No sé si te enteraste de un beef, güey, entre comillas, porque no estoy casi enterado, güey. De un beef que hay entre el Kit Keo y el Relsby. No sé quién es Kit Keo, güey. El Kit Keo, no sé quién es. Es el de la rola de... Come here, you better put this on work. Estoy caliente, estoy en plan, molotov. El de... Eh... Dracukeo, el empalador. No. O sea, es una rola de esas que X de X sonó mucho. Sí. Y el... El Relsby lo ubico visualmente, pero no conozco ni la rola. Sí, el Relsby hace poco sacó una rola, güey, que era... Rels-rip-keo. Para el Keo. Y luego el Keo a las horas, güey, contesta con otras dos rolas. Y yo no sé, güey. Yo creo que ese trip tiene mucho de marketing, güey. Vale madre que sí. Sí, güey. Porque no mames. El Keo le empieza a decir de que... No, este... Este vato no puede... No me va a contestar porque no puede sacar rolas. Porque va a sacar un álbum que sale el 25. Es como que... Dude. Sí. A las 5 de la tarde, hora argentina. Te faltó, güey. ¿Sabes, güey? No voy haciendo eso... No voy muy lejos eso aquí, güey. De hecho, güey... Pues hay que hacerlo tú y yo, güey. Tirarnos beef mutuo. Sí, güey. Siendo panos. Voy a subir, güey, un tweet que digan... Este podcast ya no existe, güey. Tú me respondes... ¿Tripsters qué, güey? Cortines ya existe, güey. Existe más mi podcast que Cortines. Un súper rifazo, güey. Ey, güey. No, tampoco te pases de lanza, güey. Somos compas, güey. Es humillarlo, no dejarlo muerto, güey. Es el freestyle, güey. Es el freestyle, güey. Te incita a ser agresivo, güey. Ay, güey. Siento que ese comentario, güey, de que el freestyle te incita a ser agresivo... Es que me da la misma vibra de que los que juegan GTA van a ser criminales. La misma, güey. Sí.